Claro que sí, Fidelita, acá estamos con Cacha, con Josefina. Queremos charlar un rato, queremos ir conociendo a los participantes nuevos. Además, hay un tema que a mí, la verdad, me tiene preocupado. Esta cuestión del Peter Pan, porque hay como una persona ahí que no logra crecer. Pero primero te voy a preguntar, ¿cómo estás en el equipo verde? Bien feliz. ¿Te adaptaste, estallaste? La verdad que sí, la verdad que los chicos son muy buena onda. Nunca hicieron diferencia entre nuevos, viejos. Nos adaptamos perfecto, en todos los juegos nos dan consejos, nos explican de qué manera hacerlo mejor, peor lo mismo en entrenamiento. Así que la verdad que es muy bien. Bueno, muy bien. Ahora pasamos al tema sentimental. Josefina, vos estás soltera. Sí. Vamos a repasar esta situación que se dio. La primera vez que la presentamos, por la gente que no lo vio, la gente que lo quiere volver a ver. Josefina, estás soltera. ¿Hay una persona igual? Existe una persona. Existe una persona a la cual la nombramos Peter Pan. Sí, porque no voy a dar el nombre. No, no vamos a dar el nombre. Cacho le podemos decir. Cacho, bueno. Cachito. Es esta persona que le dijo Josefina a Peter Pan porque como que no crece. Está en una nebulosa adolescente. Digamos que crecer crece para arriba. Pero hay un temita. Pero, claro, de maduración que el grupo de amigos tampoco acompaña mucho que digamos. Ahí está. Así que meto a todos a la misma bolsa así a ustedes. Me gusta estar aquí profundo. Es como que se complica, ¿viste? Cuando los amigos siguen ahí solteros, les gusta la noche. Es como que cuesta salir de... Lo llevan por mal camino. Claro, sí. O sea que es Peter Pan y su grupo de amigos. Y sus ecuaces. Y sus ecuaces. Los llevan por mal camino y no lo dejan a Peter Pan tomar esta decisión, este paso adelante. Vos le habías hablado en su momento a Peter Pan. ¿Podemos revivir ese momento? ¿Lo podés volver a decir lo que le habías dicho en aquel entonces? Quiero aclarar algo igual. Ayudó un poquito mi mensaje igual. Llegó. Hubo un poco de avance. Llegó. Muy bien, muy bien. Entonces, esto de entrar en combate... Así que no va a ser el mismo, como que ya sacó el boleto para el tren, pero falta, viste, que da el paso para que entre. Bueno, pero lo importante es que llegó. El mensaje llegó. ¿Hace cuánto que está esta cosa? Mucho tiempo. ¿Un año? ¿Más? ¿Más de un año? Más de dos. Más de dos. ¡Uh! Es persevera y triunfarás. Es Peter Pan. ¿En serio? ¿Tres años? Tres. 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 Ok. Mirá, bueno. Después de tres años logramos que le llegue el mensaje. ¿Se puede decir edad de Peter Pan? Lo voy a matar, sigo la edad. Pero... No sé. Tres, dos. Tres, dos. Ok. Una criatura. Está bien. Está bien. Un poco lo mató, porque si es tres, dos y sigue por ese lado. No es 26, es tres, dos ya. Claro. Ya llegaría el momento como de hacerse el cargo de un par de cosas. Bueno, yo estoy contento porque después de tres años logramos que llegue el mensaje. Ahora, ¿hubo comunicación en estos días con Peter Pan? Sí, un poco hubo. Hubo, ¿cuáles fueron las... ¿Qué pasó que vos decís, bueno, le llegó el mensaje? ¿Y solo tuvo alguna actitud diferente? Hubo, voy a contar una. Por ejemplo, el sábado yo salí con mis amigas y de repente miro así. Yo estaba en la fila del baño y miro y apareció Peter Pan en el medio del boliche, solo. Solo. Llegó volando. ¿Apareció? Solo. Hay que rescatar que solo. Estaba en un boliche con sus amigos, secuaces, mala influencia. Se fue solo y vino a buscar a Campanita. Muy bien. Bueno, ahí hubo un encuentro. No, no quiero entrar mucho detalle. Pero, no, no. Dijo, no, no, no. O sea, no entremos detalle. No, charla, un trago de por medio, nada más que eso. Pero bueno, un jugo, un jugo. Un baile. Nada, con una agua, una gaseosa. Muy bien, le llego entonces el mensaje. ¿Qué le dirías ahora a Peter Pan? Hoy, hoy, después de haber logrado este cambio, por ahí los planteos son distintos. Sí, porque está ahí a la entrada del tren, o sea. Yo estoy en la estación de servicio cargando nafta, lleno el tanque y arranco. Bueno, que aproveche, digamos. Que aproveche, viste que... Es como que está en el avión con el paracaída. Dijo, bueno, me voy a tirar, pero llegó ahí y le dio cuiki. Sí, tiene que dejar, viste, los amigos quemacocos. No ayuda mucho. Te digo, no te estás ganando el grupo. Sí, sí, sí. El grupo de amigos de Peter Pan en este momento... Lo sabe igual. No es algo que no se los haya dicho. Bueno, yo quiero saber cuántos litros tiene el tanque. ¿Cuánto va a tardar en cargar? Una próxima... Yo le quiero poner la verdad, te soy sincero, quiero poner una fecha límite a este Peter Pan. Fecha límite a la cita. Sí, quiero apurarlo, quiero apurarlo. Tres años es un montón de tiempo, pasan mil cosas en la vida. De acá a un año no se sabe. Yo quiero que se apure el Peter Pan, que se la juegue. Vamos a decirle, acá, un mes, dos meses. Y pero hoy no sirve tan poco tiempo, o sea, yo no, no sé. ¿Vos estarías toda la vida esperando lo que te pasa? No, no, toda la vida no, pero en un mes, obvio, se apura y después al otro mes vuelve a pasar lo mismo y así estamos hace tres años. Claro. Es como que tiene que ser una decisión firme. Es blanco o negro, no hay grises. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora Josefina está acá en combate, está después, hay exposición, ¿sí? Que por ahí antes no tenía, hay muchos candidatos, ¿sí? Mucha gente por la puerta preguntando por Josefina, por Cacha. Yo le diría a Peter Pan que... Que arranque. Es momento, es momento. Se está cenando el tanque, se va al auto y se fue. No agarra tema. Bueno, una palabrita más que les querés decir. Este es momento, si no, seguimos. Que se deje de... Epa. De. Vos sabés. Sí, a vos y a tus amigos. Y alejate de esa gente tóxica. Mata, ya tan grandes. Muy bien. Muchas gracias, Josefina. Vamos a seguir hablando este tiempo de mí. El salvo me tiene preocupado hasta no resolver o hasta que no esté Peter Pan acá en el estudio. No paro. Seguimos.